Con el gusto de saludarles, les doy a conocer que hoy aproximadamente a las 3 de la tarde la Policía Vial Estatal de la entidad oaxaqueña dio a conocer que sobre la carretera 200 Pinotepa-Cuajinicuilapa en Guerrero en el kilómetro 213 más 200 a unos metros de la desviación a Santa María Cortijo se trabaja sobre el socavón que se encuentra en este punto por lo que se le está solicitando a las personas conductoras y conductores que tengan que ir sobre de esta carretera para que extremen precauciones al transitar por esta zona De igual forma, y derivado del recorrido de inspección, seguridad y vigilancia mediante el plan AVE, que es Atención Vial en Emergencias se detectó que en la carretera 200 Acapulco-Salina Cruz en el tramo de los límites de Oaxaca con el estado de Guerrero San Andrés-Huaspaltepec que la circulación, pues bueno, afortunadamente ya es fluida luego de que se realizaran reparaciones en esta zona que quedó afectada por el huracán Yon El plan Atención Vial Emergencias Atención Vial en Emergencias tiene la finalidad de detectar posibles desastres naturales como lo son inundaciones, deslaves, cauces de ríos y arroyos crecidos u obstáculos sobre la carretera que impidan la libre circulación brindando el apoyo a automovilistas y personas en general que así lo requieran derivado de las constantes lluvias por paso del huracán Yon que sigue dejando lluvias ya afortunadamente ha salido bueno, el sol sale todos los días pero la nubosidad la lluvia pues provoca que pues lo dejen arribita, ¿no? entonces hoy afortunadamente pues bueno, ya se vio en gran parte del estado de Oaxaca se disfrutó de la luz solar aunque sea por unas horas pero no hay que confiarse no hay que confiarse hay que estar atento a lo que diga Protección Civil y bueno, lo que está informando la Policía Vial Estatal con este programa tan importante de atención vial en emergencias donde nos da a conocer lo que acabo de informarles continuamos pendientes de cualquier información para dárselas a conocer a través de SMC Noticias México Internacional Grupo Milet Radio y MB fin de semana del licenciado Miguel Bárcena en la Ciudad de México gracias por su atención Editorial Corporativo de Medios de Comunicación somos lo que tú y lo que a ti te importa por eso somos somos Argentina somos Bolivia somos Brasil somos Colombia somos Estados Unidos somos Honduras somos México somos República Dominicana somos Venezuela somos para ti síguenos los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana Training Time Leonor Garreni Producciones Información Innovación Recreación Alegría Deportes Música Contenidos interactivos la radio visual que vino a cambiar tu manera de comunicar conéctate con la pura crema punto net rroncamos porque podemos aire es mundial es mundial es mundial ¡Suscríbete al canal!